Parece mentira que arrancó ganando libertad este encuentro cuando se moría la parte inicial. La gran aparición de Samudio por la izquierda, desbordó contra Cubero, no llevó a cruzarlo Razzotti. Sobrado Zapata y el remar que lo veía de Rojas. Uno a Cielo se esperanzaba el gol de Marilo, le faltaban dos goles para forzar los penales. Sin embargo, enseguida salió Malvera, no lo presionaba Silva todavía. Y apareció Morales para escalar, cabalgar e irse al gol. Después falló otra vez Vera, mano a mano Morales no falló, eso sí, contra Tobias Vargas. Arrancó el segundo tiempo, libertad otra vez, con expectativas y a los cinco minutos apareció Maciel. Un impacto de Ayala que estaba en la cancha, no puede rechazar Vélez con Cubero. Abre Canuto y el remate de Maciel. El zurdo 2 a 1 ganaba libertad, tenía que hacer tres goles todavía para seguir en la copa. A los 22, la jugó Zapata, va a llegar Morales y la pared con Papa. Una gran triangulación de Vélez que después termina en esta doble jugada con Papa y Maxi. Derrotando a Vargas, así terminó la historia, así que no estaba concluida. Ya en la cancha, Guillermo Franco, empieza a traicionar esto porque el delantero que estuvo durante tres meses lesionado sería fundamental. Penal de Canuto contra él. Y después la definición a los 41 del segundo tiempo. Franco, para que Vélez, además de pasar de pase, gane en Paraguay. Y todavía falta esto. A dos para la conclusión, va a llegar Augusto Fernández. Contundente para Vélez, superior al conjunto de Liniers, que derrotó a los dos partidos de la libertad.